Muy buenas tardes y desde muy temprano los asambleístas de Alianza País y su dirigencia participan en un taller en uno de los hoteles en el norte de la capital. Esto a menos de 24 horas del segundo debate de enmiendas a la constitución. Por ello esta mañana la dirigencia del movimiento en Pichincha respaldó una posible aprobación de la propuesta de modificaciones. El apoyo irrestricto a las enmiendas y se pondrá en consideración mañana en el proceso parlamentario y a nombre de la dirección provincial del país el apoyo a nuestros compañeros que han cumplido con su trabajo. La vicepresidenta de la asamblea nacional Marcela Guiñaga confirmó que el movimiento de gobierno ha decidido que sea un número establecido de asambleístas de país los que intervengan en la sesión de mañana y no descartó que algunos legisladores alternos participen en el pleno. Es absolutamente legítimo y constitucional que cuando usted no puede estar, tiene una excusa o no puede participar pueda principalizar a su alterno. Es una práctica parlamentaria normal, no debería llamarlos la atención, eso se ha hecho en cualquier ley, en cualquier procedimiento. Minutos antes del Partido Socialista en rueda de prensa también respaldó la aprobación del paquete de enmiendas a la constitución. El movimiento país se movilizará junto con el Frente Unidos en todos los territorios y también en todos los ámbitos sectoriales. Se tiene previsto que este taller dure aproximadamente hasta las 17 horas. Obviamente nosotros vamos a estar pendientes y en la noche les tendremos todos los detalles. Muy buenas tardes.